Vamos a ver, que son los temas de los derechos económicos, de los derechos sociales. Yo creo que había un gran avance, particularmente en este gobierno de la Ocesta había un gran avance en materia de protección social. Ha estado súper bueno, se ha disfrutado bastante, hemos tenido buena acogida con los participantes, pero hay una inquietud en cuanto a los empresarios, no vinieron directamente, pero de Santa Daniela estuvo un representante que era el don Daniel Pinto, él los apoyó harto en eso e incluso todavía está acá con nosotros, entonces yo por esa parte estoy súper contenta. Y lo otro, me pidieron las disculpas, lo otro que sentí harto también que no estuvo presente fue el alcalde, también según él mandó las excusas que él no estaba acá en Negrete, pero de los demás ha estado todo bien, hemos tenido hartas visitas y eso ha sido importante. Y lo otro, vinieron las personas de Angol y contaron sus experiencias, que son unas experiencias bien provechosas en cuanto a lo que es, cuánto se llama, lo que nosotros queremos, es la parte que sean reconocidas como mujeres, y ellas sí han tenido, lo que a mí lamentable me parece muy inquietante es Mulchen. Mulchen vinieron dos personas y esas personas están, cuánto se llama, cuánto se llama ellos, están con una, o sea, ellas no están organizadas como corresponde, se quejan de los empresarios, que los empresarios a ellas no las tratan como los tratan a nosotros acá. Nosotros acá tenemos una buena acogida por los empresarios porque los empresarios tienen todas las comodidades. Tenemos los baños, que es lo principal, los comedores, el trato es un trato mejor, con trato, con todo. Entonces, por esa parte nosotros estamos conformes y yo le agradezco a Santa Daniela que estuvo presente. Como digo, también yo le doy las gracias a don Gastón, que don Gastón se portó con los lápices, que ese fue un aporte de él. El INP también, le doy las gracias porque ellos se aportaron con lo que fue las carpetas. El servicio país, las chiquillas, se aportaron un 7, ya todos los apoyaron en todas las gestiones y los siguen apoyando. Ese padre que el César, él está en la parte del audio apoyándonos también. Los otros, el INP, como digo, no pudieron venir, pero ellos también mandaron su aporte, que fueron las carpetas. Van a venir unos porque no tenían plata, otros porque no pudieron venir, porque estaban trabajando. Bueno, mi nombre es Lorena Sea Salazar, encargada regional de participación ciudadana de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno. Y me ha correspondido participar en el marco del Congreso que está organizando la institución CEPADE y el programa Servicio País de la Fundación para la Superación de la Pobreza para efectos de conversar con las diversas dirigentes, representantes de las comunas de Negrete, de Nacimiento, de Angol, que están fortaleciendo su organización y, por supuesto, están fortaleciendo las capacidades de ellas para participar activamente en el futuro, digamos, de su realidad. En ese marco, hemos sostenido una larga conversación sobre los principales aspectos que implica la participación ciudadana hoy día en Chile. Ellas han participado activamente opinando, conversando, dando a conocer sus visiones, pero lo más interesante es que estos temas los hemos logrado conversar desde su realidad, desde la vivencia que ellas están experimentando hoy día en el marco de las actividades productivas que realizan, pero también desde el punto de vista del desarrollo de su organización, que es lo más interesante. Ellas están avanzando poco a poco y lentamente en organizarse más, en sentir que no solamente tienen derechos, sino que también tienen que ejercerlo y que para eso necesitan estar organizadas, estar en red, conocerse, comunicarse y, por supuesto, fortalecer no solo sus reivindicaciones, sino también aportar con propuestas al desarrollo y al mejoramiento de sus condiciones de vida y, por supuesto, al desarrollo de sus comunas, que es lo más interesante, que ellas han logrado visualizar en este espacio una forma de entender no solamente sus problemas, sino entender que ellas también van a aportar al futuro, al desarrollo de una mejor comuna y, por supuesto, un mejor futuro para ellas, para sus familias, para sus hijos. Lo que yo he logrado percibir acá me parece súper interesante porque no solamente las cuentas se sacan por la cantidad, sino por la calidad y creo que acá hay un capital humano súper interesante, muy motivado también por los profesionales que están apoyando y lo más interesante es que están desarrollando capacidades de autogestión, de autonomía, que es lo más importante.